Decenas de jóvenes apasionados de la música audicionaron por un lugar en The Sound of Freedom. Cuatro fueron elegidos por su talento y su mensaje. Y ahora veremos cómo se convierten en la nueva banda de tu generación. En cada episodio serán puestos a prueba. Tendrán que competir en equipo y de manera individual. Conoceremos quiénes son, lo que los mueve y veremos su proceso para lanzar su primer sencillo como banda y su primer video musical. La libertad ha comenzado. Esto es The Sound of Freedom. ¿Cómo están? Yo soy Dani, tengo 21 años, soy mexicana, soy sagitario. Ok. Pues sí, fui la primera en entrar a la sala y en no ver nada me puso más nerviosa, creo. Hola, soy Luis Alberto Arámbula Pérez. Yo tengo 23 años. Mucho gusto, Dani. ¿Cómo te llamas? Dani. Ah, sí, de verdad, ya me dijiste. ¿Así? ¿Un bracito? Cuando yo entré y vi a Daniela o a Dani, dije, esta niña es muy fresa. Hola. Empiezo por el dato más curioso. Me llamo Enero. Tengo 25 años y soy de San Francisco del Rincón, Guanajuato. Hola. Yo soy Dani. Ella es Dani. Yo soy Dani. Yo soy Enero. Yo soy Luis. ¿Enero? ¿Enero? ¿En serio tenemos Enero? Les cuento rapidísimo por qué me llamo Enero. Mis bisabuelos se conocieron un mes de mayo, se casaron en un mes de mayo y vivieron juntos en la calle primero de mayo. Dijeron, ¿por qué a nuestro primer hijo no le ponemos mayo? Entonces ya mi abuelo empezó como esta tradición familiar de empezarle a poner a sus hijos. Mi papá justo se llama Enero también. Y a mí como su primer hijo también me pone Enero. ¿Qué onda? Mucho gusto. Pero está rico, ¿no? ¿Cómo te llamas? Yo soy Felipe Romano, tengo 14 años y vivo en la Ciudad de México. Felipe, ¿tú cómo te... Dani. ¿Cómo te llamas, Luis? Mucho gusto. ¿Tú cómo te llamas? Enero. Felipe. Felipe y contento. Felipe y yo. Felipe y contento. Estos güeyes no se ven de mi edad para nada. No se parecen a mí para nada. Me saqué muchísimo de ellos. Chicos. ¡Yay! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción tenerlos por primera vez aquí en el lobby de Elliot Music Label. Y definitivamente hoy es un día muy importante. Hoy empieza el camino para convertirse en una banda que va a marcar a su generación. Y va a estar ahí todo su potencial, todas sus buenas vibras. Y quiero que sepan que eso también nos emociona muchísimo a nosotros. De verdad que todo este proceso de hacer realidad su sueño para nosotros, bueno, es inspiración pura. Y además quiero que sepan que ustedes van a inspirar a muchísimos chavos. Así que lo van a dejar todo. También hay algo que tienen que saber. En este proceso no van a estar solos. Parte fundamental serán sus mentores que están hoy aquí para darles la bienvenida. Para guiarlos en las próximas semanas, los chicos serán respaldados por tres mentores. Especialistas en crear éxitos musicales y fenómenos de las redes sociales. El primero es Diego Plaza, creador y cofundador de FCO Group, Elliot Media y Elliot Awards. Es uno de los más grandes estrategas del influence marketing de habla hispana. Y ayudará a la banda a desarrollar su personalidad digital. Con más de 30 años de experiencia como director de talento y música en Univision, TV Azteca y Emi Music México. Héctor Martínez se encargará de desarrollar la parte artística de la banda. Arturo López Gavito es un profesional del entretenimiento y la mercadotecnia. Por más de tres décadas ha dirigido proyectos musicales, estaciones de radio y empresas discográficas. Así que la estrategia de lanzamiento de la banda correrá por su cuenta. ¿Cómo están? Bien. ¿Nashla, cómo estás? Hola. Hola, Nash. ¿Cómo están? Bien. Qué serios, ¿eh? Sí, a ver. Bueno, yo soy Héctor Martínez. ¿Cómo es? Soy Arturo López Gavito, ¿cómo están? Estamos muy contentos que estén aquí, aunque no lo parezca. De verdad, estamos muy contentos. Yo creo que este es un proyecto muy importante. No queremos artistitas de plástico. No queremos gente by the book. No queremos gente que no esté comprometida con la encomienda de este proyecto, que es compartir. Esas tres semanas van a ser arduas, intensas, ¿ok? Pero no van a estar solos. Hay un gran equipo de profesionales atrás. Además de nosotros dos, hay un tercer mentor que van a conocer muy pronto. Él es Diego Plaza. Evidentemente va a estar una coreógrafa increíble, que es Guille Gómez, una de las mejores de Latinoamérica. Está Raúl Carballeda, que es su maestro de canto y montaje. Están Guido Laris y Bruno Rex, que son los productores musicales. Así es que estamos armados. Guau, pues qué gran honor de poder aprender de ellos. La verdad es que estoy súper agradecida y súper emocionada. Entonces, en estas tres semanas vamos a preparar esta gran canción. Es un primer sencillo. Queremos grabarlo. Ya lo van a escuchar. Es espectacular. Y, por supuesto, el primer videoclip. La idea es lanzar este proyecto con todo en tres semanas. Ese es el reto. ¿No, Artur? Pues creo que es exigente, pero siento que una personalidad como la de él sí se necesita mucho en proyectos de este tipo, porque a veces te puedes olvidar de realmente por qué estás aquí. Hoy en día no basta solamente con cantar bien o bailar bien en un escenario. La química entre ustedes es fundamental. Que se compaginen, que se respeten y que se den su lugar también. Y creo que podemos hacer un buen equipo por tanta versatilidad que tenemos y tan estilos, o sea, diferentes, pero que podemos implementar en algo juntos. Es un proyecto grande, pero creo que ustedes cuatro son los dignos representantes de esta generación, generación Z. ¿Contamos con ustedes? Sí. ¿Seguros? Sí, sí, sí. No va a ser fácil. No se vale llorar y no se vale bajarse del barco. El compromiso está. ¿Sí o no? Sí, sí. Confiamos en ustedes, jóvenes. Sabemos que lo van a hacer muy bien. Chavos, además quiero decirles que en The Sound of Freedom van a tener un lugar 100% para que sean ustedes mismos. Un lugar para que de verdad exploten y lleven al máximo su creatividad, se enfrenten a diferentes retos que les vamos a estar poniendo durante estas semanas. Ese lugar es el lado B de Pepsi Black que en un ratito van a conocer. Y aquí la pregunta es, ¿están listos? ¡Sí! ¡Eso! La banda está entrando por primera vez al lado B. Es un espacio para crear y para atreverse al máximo donde pueden ser ellos mismos. Los llevamos ahí para que se conozcan y para ponerles un reto sorpresa que los llevará al límite. Oye, ¿ya viste esto? Sí. Pásate una. ¿Por qué no te pasas una? Sí, eso me quiero. Están super padres los audífonos, ¿no? Sí. Lado B. ¿Qué es? ¿Qué hubo? ¿Estás aquí? Estoy bien. ¿Quieres una? Sí, pero... Bueno, tú. No. Gracias. De nada. Oigan, pues, ¿qué? Yo les quiero que nos suene un poquito más. Voy a platicar algo bien curioso. Yo tengo una onda bien loca con el número 8, güey. Yo también quiero conocerlos un poco más. A ver, tipo, en el casting, ¿qué canción cantaron? ¿O cómo se sintieron? Por ejemplo, el casting de este proyecto fue el día 8. Yo canté Believe the Cher. Sí, me puse medio nervioso. O sea, fue como un montón de emociones al mismo tiempo. Cuidado. Que yo no se agita. Ya, no hay problema. Y, bueno, o sea, pues, también hay que escuchar de todos, ¿no? Yo nací el 17 de agosto del 98. Bueno, uno más siete, ocho. Agosto es el mes ocho. Y luego yo nací en 1998, el único año donde pudo haber existido un ocho dentro de mi generación. Yo me eché la de Begging the Man Skin, ¿sí la ubicaste? Ah, claro. Begging the Man Skin y Watermelon Sugar de Harry Styles. La neta, me encantan esas dos rolas. ¿Pero tocas un instrumento? Sí, me la escuché con guitarra. O sea, Begging, las dos acapella, o sea, sin pista, solo yo y mi guitarra. Yo toco guitarra, batería, bajo y un poco de piano. Yo canté la de Calla, de la película de Aladdín. Me sentí muy bien, ¿eh? No sé cómo ustedes se sintieron, pero como que yo entré con un nervio y de repente fue como... Yo soy como muy extrovertido. Entonces, llegué así como de, ¿qué onda? ¿Cómo están? Y yo ni siquiera sabía quiénes eran. No sé, tú que me estás viendo ahorita, si tienes algo con un número, yo te entiendo, güey. Bueno, yo canté un set de tres canciones que son mías y después de eso, pues me sentí bien. Ya me empezaron a hacer varias preguntillas y yo, la verdad es que yo sí me dejé así como fluir. Ah, ¿de dónde vienes? Yo soy de Huacalco. Ah, qué chido. De Huacalifornia. Ah, creo que tengo la habilidad de poder convivir con ella, aunque seamos de diferentes niveles socioeconómicos. Todos son como de esta zona. ¿Tú de dónde eres? Yo soy de acá. No, soy de San Francisco del Rincón, Guanajuato. La capital del sombrero. Al principio soy medio observador. Me gusta ver cómo se desenvuelven los demás. Tengo mucha familia en León. Mucha, 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 mucha. Y... No manches, es una delicia, güey. No, no piensa que literal es el... Pepsi Black quiere que se atrevan a darlo todo. Uno de ustedes escuche el reto en los audífonos. Supongo que es una llamada. No, que vaya. Hoy comenzaron su camino en The Sound of Freedom. Y desde el primer día queremos que rebasen sus límites. Por eso los retamos a que monten una canción juntos sin ninguna ayuda. Entre todos, para un público. Ok. Pero ya tenemos que empezar ahorita. Ok, 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 ok. Es mañana, entonces tenemos que movernos. O sea, nosotros escogemos todo, nosotros montamos todo. Les cuento que la canción que tienen que montar y que tienen que interpretar de manera perfecta mañana por la noche es peligro de Rake. Para lograrlo, pueden ensayar libremente en el salón de canto, pero no pueden recibir ayuda de nadie. Este espacio que están viendo, al igual que todos los que verán en The Sound of Freedom fue amablado por Mobloom, nuestro aliado para diseñar momentos increíbles y tener un ambiente super cool. Montar una canción cuando no ha habido una experiencia previa entre ellos es algo realmente complicado. Entonces me sorprendería mucho que a la primera ellos lo pudieran hacer bien. A ver, entonces, la canción, lo que podemos hacer ahorita es repartir voces y ya que tengamos, claro, la repartición de voces, montamos, yo creo, ¿no? Y nos estamos sintiendo bien. Yo creo que ha habido muy buena comunicación y nos estamos disfrutando. Creo que estamos disfrutando el proceso. Está bien. Mira, a ver, todos hay que llevarlo y así te acuerdas mucho más rápido. Ajá, entonces sentamos todos y, un, dos, tres, y. Esta es la crítica, si te la sabes, ¿también? No vuelvo a equivocar, la historia típica y en un irracional, impulso eléctrico a mi corazón, corre en tu dirección, no haces tanto mal. Tu humor es raro y yo te sigo sin pensar, en automáticos y doy un paso más. Ya no lograré volver, no sé cómo retroceder una y otra vez. Tengo que luchar conmigo. ¡Ah, ah, ah! Sí, 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 sí. Sí, es con la izquierda. Sí, me preocupa un poco. No voy a mentir, o sea, sí es como de, pues esas fueron las primeras impresiones. Esa es esa incertidumbre también de que es en el público, entonces sí me pone un poco preocupado y nervioso esa parte también. ¡Gracias! 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 Pues nos dijeron que es un evento privado, así que tampoco me he imaginado mucho, pero creo que va a ser algo genial. Pues mira, por este show tengo expectativas muy buenas, muy altas, siento que va a ser un show muy interesante, muy entretenido, entonces esperar que hay aquí para emocionarnos. ¡Gracias! 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 Ok, pues estamos llegando al momento más importante del día. Amigos, la banda está a punto de salir ante el público por primera vez, pero antes Arturo y Héctor pasan a ver cómo se sienten y darles ánimo. ¿Cómo están? ¡Bien, bien! ¡Tomen su lugar, por favor! ¡Qué bien verlos juntos! ¡Uf! Pero aparte ya es otra cosa, ¿no? Verlos así cambia bastante. Oye, estamos muy contentos de cómo han afrontado este reto, se los digo en serio. Esto ha sido muy raro, sabemos que esto no es fácil, pero la vida y más la vida del artista es así. En esta carrera y en estos momentos y lo que viene, va a haber muchos momentos que lo van a llevar al límite. Lo que se trata es poder sobresalir esos retos y poder sacar lo mejor de ustedes. Estamos muy contentos. Muy contentos y los vemos muy bien. Han dado en verdad todo de ustedes y de eso se trata. Nos tomamos la libertad de invitar a algunas personas para que los vengan a ver. Muchos son fans de Elliot, también algunos músicos y unas personas muy conocidas del ámbito digital que van a reconocer. Digamos que esta es la primera prueba de fuego con público que van a tener como grupo. Así es que atrévanse sin arrepentimiento y es momento de darlo absolutamente todo. ¡Claro, mamá! ¡Claro, mamá! ¡Claro, mamá! ¡Claro, mamá! ¡Claro, mamá! ¡Claro, mamá! Venga, 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 venga. Confiamos en ustedes. ¡Claro! ¡Ya! ¡Va! ¡Buenas noches a todos! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Qué gusto ver tantas caras conocidas, amigos míos! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Bienvenidos a The Sound of Freedom! Para nosotros hoy es un día muy especial porque por primera vez vamos a ver cantar a nuestra banda en este escenario. Y además, déjenme decirles que ellos tuvieron que cumplir un reto y montar todos los que van a ver a continuación solos en menos de 12 horas. Pepsi Black les dijo atrévanse a darlo todo y a continuación los vamos a ver dar todo. ¡Con ustedes, Sound of Freedom! ¡Bien! 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 al hígado que lo supieron lo supieron librar, ¿me entiendes? Sí, me gusta cómo se ve pero no sé si la energía me estaba encantando A mí me gustó, porque lo estamos viendo en una etapa rupestre no tienen el toque de ninguno de nosotros pero se rompieron la cabeza en el escenario energéticamente están bien hicieron cosas interesantes, lo montaron solo Sí, tienes razón, la entrega valió la pena la energía, que salgan del cascarón pero es que hay que pulir eso más o sea, tiene que venir de ellos la voluntad de pulirse y de poner más empeño, y creo que ahí es donde hay que trabajar más, es donde se me siguen quedando un poco cortos Pero lo importante es que yo sí siento que rompieron el cascarón de ese anonimato y se empiezan a encarnar en un proyecto con fe y con poder Es que estaban forzados por lo que hicieron en el escenario el escenario lo llenaron y lo otro se puede pulir Y este público no era fácil Claro que no, es difícil Líderes de opinión Los músicos que vinieron y todo Son complejos Pero bueno, hay que seguir No hay más Jóvenes ¿Cómo se sintieron? Yo súper bien, yo lo disfruté muchísimo Fue real O sea, fue como, ¿cómo ya? Es que bueno que están disfrutando este momento porque no toda la gente está tan contenta Ay, ay, ay ¿Por qué? ¿Por qué? Llegó la hora de la verdad Sí, este reto que les puso Pepsi Black no fue fácil y a pesar de que hayan puesto todo de su parte y que lo hayan sentido irreal hay áreas de oportunidad No lo puedo creer Te lo juro, no lo puedo creer Tenemos aquí varios de los veredictos que dio la gente sobre cómo los viven a ustedes Entonces vamos a empezar con uno que es muy importante Él es José Luis Jarero Jari gerente de Match 99.3 La radio más importante juvenil de México ¿En serio? No Vamos a ver qué nos dice Un punto de vista diferente al nuestro ¿Están listos? Jamás pensé que iban a decir eso de nosotros El episodio de hoy acaba aquí pero si quieres descubrir qué pensó el público y los expertos sobre la primera presentación de Sob ve ahora mismo a nuestra cuenta de TikTok Nos encuentras como te dejo de todas formas el linkito en la descripción ¡Gracias!